Amigo, reportero Francisco Montaño nos informa que el senador Barbosa impulsará a AMBLO en Puebla y se perfila para candidato a gobernador de ese estado. Hay que recordar que solo un año ocho meses tendrá el actual gobernador. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Buenas tardes, señor presidente. Me siento con la fuerza en Puebla de generar toda una rebelión ciudadana a favor de Andrés Manuel López Obrador y lo voy a hacer. Y de ahí lo que resulte, dijo el vicecoordinador del PT Morena en el Senado, Miguel Barbosa, quien se perfila como candidato a gobernador de Puebla en el dos mil dieciocho. El senador aclaró que no llegó a Morena a buscar una candidatura. Montaño dijo una buena aceptación en el movimiento de López Obrador y en Morena, espero tenerla en Puebla, confió al mencionar que este fin de semana inició en ese estado un despliegue político en apoyo a López Obrador. Barbosa, quien rechazó malos manejos en los recursos del PRD cuando fue coordinador de ese grupo parlamentario, consideró que la elección del fiscal anticorrupción sin marco legal no sirve de nada. Por ello, dijo, se requiere de la reglamentación de la Fiscalía General de la República y tendrá que haber un periodo extraordinario en la PROC en la primera quincena del mes de julio, advirtió. Finalmente, Barbosa afirmó que la excandidata de Morena a la alcaldía de las Choapas, Veracruz, Eva Cadena Sandoval, terminará en la cárcel por Pedinche. Y de última hora, Eduardo, te informo, pues, una noticia desagradable, el senador del PRI por el estado de Veracruz, José Yunes Zorrilla, atropelló en su camioneta a un empleado del Senado de la República de más de 70 años de edad. El senador Yunes venía saliendo de las instalaciones del Senado de la República en una suburban y conducida por su chofer de nombre Óscar Espinosa, la suburban se echó en reversa a mitad de la calle de Madrid, una de las que rodean al Senado, donde se encuentra la entrada de los trabajadores y por la cual se disponía a ingresar don Roberto Rosco, empleado de esta cámara con más de 70 años de edad y 32 de servicio. Cabe destacar que el dinero de los ritos fue que el chofer reaccionó y pudo detener el vehículo, acto seguido el senador Yunes Zorrilla bajó del vehículo para tomar la responsabilidad del accidente, Eduardo. Pues bien, en el caso del chofer es el responsable, ¿no? El senador pues simplemente iba como un pasajero en la suburban, sin embargo, hay que tomar en consideración que es muy complicada esta calle, en las calles aledañas al Senado de la República. Bueno, pues ahí está la información. Vámonos a la Cámara de 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 la